Capítulo 7 El conde regresó triunfante a Berclisquart con su pequeño ejército. Había amanecido y las calles ya comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar. El conde conducía su propio carruaje cerrado. Cuando se detuvo, la puerta se abrió y los hombres del servicio se bajaron. Habían estado despiertos toda la noche pero sus mejillas estaban llenas de color y los ojos les brillaban. Cuando entró en la casa, pensó que aquella noche la recordarían todos para siempre. Cuando dejó a Senda en manos de su ballet, bajó al vestíbulo. Los sirvientes lo habían mirado con aprensión. Con voz clara y calmada les explicó lo que deseaba de ellos. Sabía que, al igual que a bordo de sus barcos, todos sus hombres estarían dispuestos a hacer lo que él les pidiera. Mandó a la calle Ornás joven a que despertara al cochero para que trajera su carruaje cerrado a casa de Lady Graton. Enseguida, él y los seis hombres que quedaban se pusieron en marcha por la plaza, pero no sin antes haber armado a dos de ellos y a sí mismo. Tal como lo esperaba, los cocheros encargados del carruaje del francés estaban medio dormidos en el pescante y no se fijaron en los hombres que se acercaban. Hasta que el conde y Carter entraron por la puerta abierta de la casa fue cuando el cochero levantó la vista sorprendido. Mas en ese momento, alguien lo sacó de su asiento y lo mismo le ocurrió al lacayo. El conde subió por la escalera con cautela, pero sin problemas pues ya conocía la casa, aunque no quería recordar la razón por la cual ya había estado allí antes. Carter lo siguió. Tenía 50 años pero con una apariencia mucho más joven. El conde llegó junto a la puerta de la habitación principal y se detuvo un momento para que Carter pudiera alcanzarlo. Entonces los dos hombres entraron pistola en mano y Lady Graton lanzó un grito de terror. El conde le dijo al francés que se vistiera y cuando lo hubo hecho le indicó a Lucille que hiciera lo mismo. Esta comenzó a llorar y a suplicar, pero él ni la había mirado. Cuando el francés estuvo listo, el conde advirtió. Permitiré a mi Lady que se vista a solas, pero no hay escapatoria posible de esta habitación a no ser por la puerta. Mi asistente estará afuera para asegurarse de que no hagas ninguna tontería. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas? ¿Cómo puedes comportarte de una manera tan cruel conmigo? Gritó Lucille. El conde no se dignó responder siquiera. Se limitó a obligar al francés a caminar delante de él y apuntándole con la pistola lo hizo bajar por la escalera. Abajo, dos lacayos los estaban esperando y por órdenes del conde ataron al francés de manos y piernas. Enseguida, el conde se asomó a la puerta para cerciorarse de si su carruaje ya había llegado tal como él lo ordenó, y confirmó que así era. Como sabía que el francés trataría de sobornar a sus hombres y los dejaba solos, dio instrucciones para que lo amordazaran de manera que le fuera imposible hablar. Por órdenes del conde lo arrojaron al asiento posterior del carruaje. Un hombre se le sentó enfrente con instrucciones de disparar si el espía intentara escapar. Después, el conde entró en la casa donde se encontró con Lucille, quien bajaba por la escalera lloriqueando. Ella comenzó a implorarle, pero él la detuvo con un gesto de la mano y diciendo con voz autoritaria. «Me temo mi lady que tendremos que atarle las muñecas para evitar que trate de ayudar a su socio a escapar. Él no es mi socio» gritó Lucille. «Me obligó y yo no pude evitarlo. Yo odio a los franceses. Sé que son nuestros enemigos, sin embargo, él es fuerte y yo soy débil». El conde no se tomó la molestia de responder. Se limitó a ver cómo le ataban las manos. Entonces les dijo a sus hombres que la subieran al carruaje. También hizo subir a los sirvientes del francés al coche de éste, junto con dos lacayos para que los cuidaran. Le dio órdenes a uno de los suyos para que condujera aquel carruaje mientras que él conduciría el suyo. Ellos se quedaron sorprendidos, pero hicieron lo que él les decía y se pusieron en marcha. Carter iba junto a él mientras que el resto de los hombres se subieron al pescante del otro vehículo. Las calles estaban desiertas y alumbrados por la luz de la luna llegaron a la Torre de Londres en muy poco tiempo. Al llegar, el conde mandó llamar al gobernador de la torre. Este escuchó con atención lo que el conde le dijo y respondió. «Yo sé que Lord Barham le va a estar muy agradecido. Los espías de Bonaparte están por todas partes y cuanto más pronto ejecutemos a éste, será mejor. Eso mismo pienso yo», exclamó el conde. El gobernador dudó un momento. «¿Y Lady Graton? Creo que ella deberá permanecer en la cárcel hasta el fin de la guerra como un ejemplo para las demás mujeres. Estoy de acuerdo con mi Lord», combinó el gobernador. A pesar del comportamiento de los franceses, a los ingleses nos disgusta matar a una mujer. «Creo que en este caso la muerte sería un acto de misericordia ya que ella será desterrada de la sociedad por el resto de su vida», aseguró el conde. Y como no deseaba hablar más acerca de Lucille, se limitó a decir. «También he traído a otros dos hombres que son el cochero y el lacayo del francés. ¿Considera su señoría que, ellos estén involucrados de alguna manera con las actividades de su amo?», preguntó el gobernador. «No lo creo», respondió el conde, «pero nos podrán decir a qué personas visitaba su amo con frecuencia últimamente. Si tenemos suerte, averiguaremos la dirección de otros espías en Londres y quizá de los que llevan la información a Francia». El gobernador asintió. «Tiene usted razón mi Lord. Los interrogaremos lo más pronto posible, antes que los demás involucrados se den cuenta de lo que está ocurriendo». Los dos hombres se dieron la mano y los soldados llevaron al francés en una dirección y a Lucille Gratón en otra. El conde le ordenó a su cochero que metiera el vehículo del francés en el cortijo. Momentos más tarde, todos se subieron al suyo y se pusieron en marcha. Para entonces las estrellas ya habían desaparecido y las primeras luces del amanecer comenzaban a vislumbrarse. El conde se dirigió hacia la casa del almirantazgo. Los centinelas los vieron con sorpresa, pero no evitaron que Carter se bajara del pescante y llamara a la puerta. El conde pidió hablar con Lord Barham y primero apareció un oficial. Unas pocas palabras de parte del conde lo hicieron subir presuroso a despertar a Lord Barham. El conde esperó unos minutos en un salón de la planta baja hasta que Lord Barham se reunió con él. «¿Son buenas o malas noticias a Rowe?», preguntó él cuando entró en la habitación. «Sin duda se trata de algo sensacional para que esté aquí su señoría a esta hora». El conde hizo una pausa como para hacer que su anuncio fuera más dramático. «Mi Lord», dijo él, «acabo de llevar a su primer secretario a la Torre de Londres». El conde no se demoró mucho tiempo en el almirantazgo, pues deseaba regresar lo más pronto posible junto a Senda. Se limitó a hacer un recuento de lo ocurrido lo más breve posible y después de prometer regresar más tarde, condujo sus caballos hasta Berkley Square. Cuando él y sus sirvientes entraron en la casa, él exclamó. «Esta noche le hemos dado un golpe al emperador de Francia, pero como hay muchos otros espías entre nosotros, les ordeno no decir a nadie lo que ha ocurrido hoy. Ni siquiera lo comenten entre ustedes mismos». Le pareció que los hombres se veían desilusionados y añadió, «ustedes se comportaron muy bien e hicieron exactamente lo que yo esperaba, sin embargo, para que lo podamos hacer en el futuro es necesario que nuestra presa no escape antes que la alcancemos». Él vio que los hombres lo estaban entendiendo y continuó, «confío en que ustedes mantendrán la boca cerrada, los oídos atentos y los ojos abiertos, por el bien de Inglaterra». La expresión de sus rostros le indicó que todos estaban dispuestos a seguir sus instrucciones. Tal como lo había esperado se encontró a Hawkins con una pistola en la mano sentado frente a la puerta de la habitación. Se limitó a sonreírle al hombre y abrió la puerta con mucho cuidado. Adentro pudo ver que Senda estaba dormida. Se veía muy pequeña y frágil en la enorme cama y con los cabellos sobre las almohadas. El conde la observó durante unos minutos, después salió de la habitación y cerró la puerta. Senda se despertó poco a poco y le pareció que había dormido mucho tiempo. De pronto se acordó del conde y cobró la conciencia por completo. Se incorporó en la cama recordando que se encontraba en el dormitorio principal y que el conde había ido a enfrentarse con el francés. Si él no había regresado quizá era porque el francés disparó primero y tal vez el conde se encontrara herido o muerto. Sin querer lanzó un gritito y de inmediato la puerta se abrió. Hawkins metió la cabeza y preguntó. ¿Ya despertó señorita Senda? Es hora de desayunar. ¿Regresó ya su señoría o hay noticias de él? Preguntó Senda casi sin aliento. Hawkins entró en la habitación. Su señoría ya regresó, contento como un niño por haber ganado una gran batalla. A pesar de lo que me ordenó, yo lo voy a dejar dormir. Senda se sintió tan aliviada que los ojos se le llenaron de lágrimas y para que Hawkins no se diera cuenta, se volvió y miró hacia el reloj que estaba encima de la chimenea. ¿Qué hora es? Son casi las diez señorita. Su señoría llegó después de las siete. ¿Qué pudo haber hecho él durante todo ese tiempo? Preguntó Senda. Supongo que su señoría querrá decírselo él mismo señorita respondió Hawkins. Voy a traerle el desayuno. Salió y Senda se dejó caer sobre las almohadas. El conde estaba a salvo. El francés no lo había herido y mientras estuviera allí, ella también estaría a salvo. Yo lo amo. Murmuró ella. Y él también me dijo que me quiere, mas quizá lo dijo solo porque anoche yo estaba muy alterada y él quería hacerme sentir bien. No obstante, dentro de su pecho su corazón estaba cantando. El conde despertó, se dio cuenta de que no estaba en su cama y recordó lo que había pasado. Le había ordenado a Hawkins que lo despertara a las ocho y media, pero el reloj le indicó que eran más de las diez. Pensó que el hombre no tenía derecho a desobedecer sus órdenes. Sin embargo sabía que Hawkins siempre insistía en hacer lo que pensaba que era mejor para el bienestar de él. Se levantó, tiró de la campana con violencia y Hawkins apareció sosteniendo una bandeja con el desayuno. Le dije que me despertara a las ocho y media, espetó el conde. ¡Qué barbaridad! Con eso de que me pasé toda la noche despierto, debo haber entendido mal las indicaciones de su señoría. Mientras hablaba, puso la bandeja sobre una mesa junto a la ventana y en ese momento un lacayo entró llevando otros platos. Esto hizo que el conde ya no dijera nada más, pero cuando se puso su bata preguntó. ¿La señorita Senda se encuentra bien? Acabo de llevarle el desayuno mi lord respondió Hawkins. Ella estaba muy preocupada por su señoría, pero yo la tranquilicé diciéndole que mi lord había regresado a casa completamente sano y salvo. Salió de la habitación y el conde desistió en su intento de llamarle la atención. Después de desayunar y de haberse vestido, Hawkins le informó que Senda había sido llevada a una habitación para que se vistiera. Ella se percató de que lo único que tenía para ponerse era el camisón y la bata con los que había huido de la casa de Lady Gratón la noche anterior, pero cuando entró en la habitación que le habían asignado, se encontró con la señora Davison y su propio baúl a medio desempacar. ¿Qué ha estado haciendo usted señorita Senda? Preguntó la señora Davison. Anoche cuando usted llegó pensé que iba a llamarme. Ahora lo único importante es que está usted aquí dijo Senda evadiendo la pregunta. Pero, ¿cómo pudo traer hasta aquí mi baúl? Acaba de llegar señorita Senda explicó la señora Davison, y fue el señor Carter quien lo mandó a buscar pues se dio cuenta de que usted no tenía nada para ponerse. Senda sabía que a la señora Davison la devoraba la curiosidad, pero de alguna manera logró evadir sus preguntas, pues antes quería escuchar lo que el conde le tenía que decir. Ansiaba tanto ver lo que le resultaba difícil entender lo que le estaba diciendo la señora Davison. Cuando estuvo vestida con el bonito traje que ella misma se había hecho, se apresuró a bajar. Todavía tenía miedo de que lo ocurrido la noche anterior fuera sólo una ilusión. Quizá hoy tuviera que enfrentarse a una realidad muy diferente. El conde estaba pensando en algo muy similar. Él sabía que la noche anterior cuando Senda había llegado a él temblando de miedo, se había olvidado de todo excepto de su belleza, de la suavidad de su cuerpo y de esas sensaciones maravillosas que ella despertaba en él. Ahora, él tenía que considerar si era posible casarse con ella, tomando en cuenta que la muchacha sólo era una de sus sirvientas. Desde que heredara el título se había dado cuenta de que como conde de Arrow adquiría una posición de mucha importancia y responsabilidad. Toda su familia lo consideraba como su líder y su guía, de la misma manera como lo habían hecho los hombres que estaban bajo su mando. Era imposible hacer algo que afectara la reputación del condado de la familia Arrow. Por supuesto, Senda parecía ser una dama en todos los aspectos. Él nunca había conocido a alguien tan sensible o que respondiera con tanta naturalidad ante lo que él llamaría el comportamiento de los bien nacidos. Sin embargo, ¿por qué trabajaba como costurera? Si era huérfana, entonces debería de estar con sus parientes y ciertamente acompañada por alguna mujer mayor. Sin embargo, cada partícula de su cuerpo le decía cuánto la deseaba. Era consciente de que nunca en su vida había sentido por una mujer lo que ahora sentía por Senda. Él estaría dispuesto a matar a cualquier hombre que la ofendiera y, no obstante, eso mismo era lo que él iba a hacer si no le podía ofrecer matrimonio. ¿Qué voy a hacer con ella Dios mío? Preguntó desesperado mientras se acababa de vestir. Al ir bajando por la escalera le pareció que los retratos de sus antepasados lo estaban mirando desde sus marcos dorados. Él pensó que los hombres de la familia Bow comprenderían lo que él estaba sintiendo. Eran las mujeres quienes no sólo no lo aprobarían sino censurarían aquel matrimonio como una mala alianza. Comprendía, asimismo, que ellas podrían hacer que la vida de Senda se convirtiera en un infierno si la trataban como una sirvienta que había inducido a su amo al matrimonio. Inmerso en sus cavilaciones se dirigió al estudio donde sabía que Senda lo aguardaba. Una vez más se preguntó cuál sería la solución de lo que parecía ser una situación imposible. Minutos después, cuando abrió la puerta y la dio parada junto a la ventana, con los cabellos brillantes como un halo por el reflejo del sol, el corazón le dio mil vuelcos. De inmediato comprendió que sin Senda ya no merecía la pena vivir. Cerró la puerta y le extendió los brazos. Ella emitió un sonido que pareció el trinar de los pájaros y corrió a su encuentro. —¿Estás bien? —Estás bien —murmuró. —Tanto como tú —dijo el conde con voz muy grave. Enseguida comenzó a besarla y el mundo se detuvo. La besó con pasión, como si temiera que al instante se desvaneciera. Sintió como su corazón respondía ante aquello y supo que Senda estaba experimentando lo mismo. Su rostro se había transfigurado con una belleza divina y desconocida. —Yo te amo mi amor, yo te amo —repetía él con emoción. Por supuesto, el conde no tenía la menor intención de contarle a Senda que había encontrado al francés en la cama con Lucille. —Yo recé desesperadamente porque tú estuvieras bien —expresó ella con su voz suave— y sin sentirlo me quedé dormida. —Estabas muy agotada por todo lo que había ocurrido —preciosa mía —comentó el conde. La miró y al instante como si no pudiera evitarlo preguntó. —¿Qué tan pronto estás dispuesta a casarte conmigo Senda? Sé que ya no puedo vivir sin ti. ¿Es posible que tú desees casarte conmigo? —Mucho más de lo que he deseado toda mi vida —respondió el conde. Y de nuevo comenzó a besarla de una manera posesiva y exigente, como si ya nunca la fuera a dejar. Varios siglos más tarde, o por lo menos eso les pareció a ambos, el conde llevó a Senda hasta la ventana y los dos contemplaron las flores del jardín. —Mañana regresaremos al castillo —sugirió él. —Nos casaremos en la capilla y nos bendecirá el nuevo vicario quien, según tengo entendido, llega hoy. —¿Cómo me hubiera gustado que papá estuviera vivo? —dijo Senda. —Sé que se hubiera sentido muy orgulloso de poder celebrar personalmente la ceremonia. —¿Tu padre era un ministro? —preguntó el conde. Senda lo miró y preguntó con voz débil. —¿De veras me has pedido que me case contigo sin saber quién soy? El conde la acercó un poco más. —No me importa quién seas, o de dónde vienes —exclamó él. —Lo único que me importa es que eres mía y que te quiero como jamás había querido a nadie ni a nada en mi vida. Cuando hablas así, siento impulsos de llorar —respondió Senda. —Así es como yo siempre anhelé ser amada, con el fervor que se amaban mis padres. Pero temía que eso nunca iba a suceder. —Cuando te besé en el bosque —dijo el conde—, yo pensé que tú eras una ninfa, un espíritu salido del estanque encantado o una diosa. Él rozó con sus labios las mejillas de ella antes de continuar. —Desde entonces he soñado contigo Senda, he pensado en ti y te he besado, pero nunca me pareció importante saber cuál era tu apellido. Ella rió. —Nadie lo va a creer, pero déjame decirte que mi apellido es Lindy que papá fue el vicario de Arrowhead durante diecisiete años. El conde se la quedó mirando. —Si eso es verdad, ¿por qué estabas trabajando en el castillo? —Me estaba escondiendo. —¿Escondiéndote? —¿De quién? —De no tener a dónde ir cuando tu administrador me comunicó que tenía que desalojar la vicaría. —¿Pero cómo es que no tenías a dónde ir? —preguntó el conde. —Yo no tengo dinero —explicó Senda, y cuando hablé con la señora Davison, me dejó venir al castillo, pues pensó que con ella estaría a salvo y que el nuevo conde jamás se enteraría de que yo no era una sirvienta. —Gracias a Dios que viniste al castillo y que te encontré en tu bosque mágico, mi amor. ¿Cómo iba yo a saber que tú eras el conde al que nadie conocía? Sin embargo, cuando me besaste yo supe que aquello era algo imposible de olvidar. Ella rió divertida. —Nadie creería que todo esto ha sucedido porque me besó un extraño. —Un extraño que se enamoró —aseguró el conde con una sonrisa. —Esa será una historia interesante que contarle a nuestros hijos. Senda se ruborizó y ocultó el rostro en el hombro del conde. Su timidez le pareció tan encantadora que la besó hasta que los dos quedaron sin aliento. Al fin, el conde levantó la cabeza y exclamó. —Ya somos un solo ser amor mío y siento que ninguna ceremonia nos unirá más de lo que ya lo estamos ahora. —¿Cómo puedes decir cosas tan maravillosas? —preguntó Senda. —Eso mismo es lo que yo siento. Soy tuya como lo he sido desde que me besaste. Nadie pudo haber sido más valiente ni haber hecho más de lo que tú hiciste —dijo el conde. Senda sabía bien que se refería a lo que acababa de suceder. Él sintió que un estremecimiento la recorría y emocionado le dijo. —Olvida todo eso y si en el futuro tengo que hacer algo para ayudar a Inglaterra, tú no te verás involucrada. Senda lo miró con ternura. —Creo que si me convierto en tu esposa te sería muy difícil hacer algo sin que yo lo sepa y, como no iba yo a desear ayudarte y estar contigo. El conde la abrazó. —Te amo. —Declaró él. —Mas ahora lo que tengo que hacer es ver a Lord Barham. Si él no me retiene durante mucho tiempo nos iremos de inmediato para el castillo. ¿Y en realidad nos vamos a casar mañana? —preguntó Senda. —Supongo que para hacerlo tendré que conseguir una licencia especial —dijo el conde. —Eso no es necesario si los dos somos residentes de la misma parroquia —opinó Senda. —Supongo que en el almirantazgo alguien me lo podrá precisar —respondió el conde. —Sería bochornoso tener que confesar que no conozco el nombre de mi propio párroco. —Senda rió. —Con que te acuerdes del mío y del tuyo, todo estará bien. —Me dijiste que era Lindy —dijo el conde. —Senda Lindy —papá solía cazar con tu padre cuando él estaba bien. Es más, a papá solían llamarlo el párroco cazador. —Me parece recordar que la gente hablaba acerca de él cuando yo era un niño. —Entonces él miró a Senda y preguntó. —Todavía no entiendo por qué cuando te sacaron de la vicaría no tenías a dónde ir. —¿No tienes parientes en alguna parte? —Mi tío vive en Gloucestershire, donde se crió papá —explicó ella. —Y aunque él es Lord Lindon, carece de recursos y tiene una familia muy numerosa. Por eso pensé que él no desearía una boca más en la casa que con Rufus ya serían dos. Ella sonrió, pero se dio cuenta de que el conde la miraba de una manera un poco extraña. —¿Me quieres decir que tu abuelo y por lo tanto tu tío ha sido y es Lord Lindon? —preguntó él. —Sí —respondió Senda. —¿Y debido a eso papá era el honorable? —Pero eso no nos proporcionaba ningún dinero y a la muerte de mamá, la pequeña pensión que ella recibía fue suspendida. Y bajó la voz cuando dijo. —Mi abuelo materno era escocés, el lair de Quintare y estaba furioso con mamá por haberse casado con un sasenmach. —Eso me suena muy escocés —comentó el conde con una sonrisa. Después, como si fuera una niña, escondió el rostro en el hombro de él y dijo. —Yo tuve que vender todos los muebles que teníamos en la vicaría para cubrir las deudas y cuando llegué al castillo solo tenía unas pocas libras que aún conservó. El conde captó la nota de ansiedad en la voz de Senda. Sus labios se posaron sobre la frente de ella cuando le dijo. —Nunca más volverás a ser pobre mi amor. Hay mucho que quiero ofrecerte y deseo compartir contigo. A él no le importaba el origen de Senda. Pero el hecho de que su tío fuera Lord Lindon y su abuelo un noble escocés lograría la aprobación por parte de su familia. Ya no podrían hacerla menos si no tenían por qué saber que había representado el papel de costurera del castillo. Ahora entendía por qué la señora Davison se había mostrado tan preocupada cuando él le pidió que Senda le sirviera de doncella a Lady Gratón. —¿Cómo pude haber sido tan tonto? —se preguntó él. Porque no pregunté quién era ella, ella representaba todo cuanto él quería. La mujer que le pertenecía, la mujer que era su otra mitad. Además, era un ser etéreo y espiritual, que le había hecho levantar la mirada hacia las estrellas y hacerlo sentir que podía alcanzarlas. Si Dios así lo quería ambos tendrían varios hijos para que continuaran la tradición familiar. —¿Dedicarían sus vidas al servicio de Inglaterra? Se acercó a Senda un poco más y la besó y al hacerlo, se prometió dedicar su vida a su patria y a ella. Sabía que juntos podrían traer la felicidad a muchos. —Te amo —exclamó él—. —Tanto como yo a ti —dijo Senda. —Soy feliz, inmensamente feliz. Él la miró un momento antes de decir. —¿Cómo puedes ser tan perfecta? —¿Cómo es posible que seas exactamente lo que yo deseaba, pero que temía nunca encontrar? —Nunca dejes de pensar así —exclamó Senda. —Le pido a Dios que me haga tal y como tú quieres que yo sea y que me sigas amando por el resto de nuestras vidas. —De eso puedes estar segura —afirmó el conde. —Pero ahora debo dejarte mi amor, o si no recibiré un tirón de orejas de parte del primer Lord. —Senda rió —eso es algo que no debe ocurrir. —No soporto dejarte —dijo el conde. —Cuídate mucho hasta que yo vuelva. —Lo haré —contestó Senda. —Pero hay algo que debo preguntarte. —Dime, si nos vamos a casar, ¿sería posible comprarme uno o dos vestidos para estar bonita para ti? —El conde rió —¿cómo es posible que se me haya olvidado que una novia requiere de un vestido especial? —Para sorpresa de Senda, él se alejó de ella e hizo sonar la campana. Unos momentos más tarde la puerta se abrió y Carter preguntó. —Llamó usted mi Lord. —Ordene mi faetón de inmediato y dígale a la señora Davison que venga aquí. —Los lacayos deben estar preparados para entregar mensajes en la calle Bond. —Muy bien mi Lord —contestó él con respeto y salió de la habitación. Senda corrió hacia el conde. —¿Qué sucede? —¿Qué estás haciendo? —preguntó ella. —Voy a mandar en busca del mejor modisto de Londres para que acuda aquí. —De inmediato respondió el conde. —La señora Davison y tú decidirán qué es lo que hace falta. —Escoge lo que necesites para mañana y lo demás lo podrán enviar tan pronto como esté listo. Senda se quedó con la boca abierta. —Yo soy un hombre muy rico mi amor —añadió él. —Así que pretendo que mi esposa, que será la condesa de Arro más bonita de la historia, rivalice por lo menos con la reina de Saba. Senda rió y dijo. —Yo creo estar soñando. —Por supuesto que sí —afirmó el conde. Y yo me voy a encargar de que nunca despiertes. Entonces, como si no pudiera evitarlo, la besó una vez más apasionadamente. En sus besos había algo que era similar a la magia que ella había encontrado en el bosque. También sentía que sus padres estaban cerca de ella. Todo era parte del amor que le llenaba el corazón. Era el amor que venía de Dios, quien la había protegido y logrado que ella y el conde se unieran. Un amor que permanecería dentro de ellos no sólo en este mundo, sino también en el siguiente y por toda la eternidad. Fin.